Noticias Caracol está de tu lado en el Valle del Cauca, en Cali un conductor en estado de alicoramiento protagonizó un accidente que terminó con el bocamiento de su vehículo, el cuerpo de bomberos tuvo que rescatar al hombre de entre las latas de su automóvil, estamos en vivo ya con Yanyo Díaz para saber cuál es el estado de salud de este conductor, qué pasó con él, dónde se encuentra en este momento, Yanyo. Buenas tardes, según lo que dijeron paramédicos, el conductor fue rescatado, estable, consciente, presentaba algunas laceraciones, contusiones en miembros superiores e inferiores y trauma en tórax, según lo que dijeron las autoridades de tránsito, el hombre iba con exceso de velocidad, por lo que perdió el control y sumado a eso había tomado bebidas alcohólicas. El conductor quedó atrapado dentro de este vehículo que se volcó sobre la autopista con carrera 50 en el sur de la ciudad, fue necesario un equipo de bomberos para rescatarlo. Presentaba una trauma de todas las laceraciones en los brazos, heridas en las piernas y unas contusiones a nivel del cuerpo. La prueba de alcoholemia demostró que el hombre conducía en estado de alicoramiento. La autoridad de tránsito llega al lugar de los hechos, cuando determina que está la persona alicorada se le hace la prueba de alcoholemia, al efectuar esta prueba y arroja grado 3 como ciudadano, se le hace la orden de comparendo. Las autoridades de tránsito anunciaron sanciones drásticas para el conductor. Ahí se le cancelaría la licencia de conducción por seis años, se arrojó el grado 3 y 14 millones de pesos aproximadamente de cancelar el conductor y la inmunización del vehículo por 10 días. Las autoridades adelantan operativos en las vías de la ciudad para evitar casos de muertes violentas por accidentes de tránsito. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que si van a manejar no tomen bebidas embriagantes, pues en este caso la situación no pasó a mayores, pero sí se pudo ocasionar una tragedia. Información en Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol. Janio, gracias y a esta hora familiares y allegados de las víctimas de los conductores borrachos marchan para pedir justicia, reclaman que la ley que se aprobó hace un año para castigar a quienes conducen bajo los efectos del alcohol no ha funcionado. Vamos en vivo con Angie Camacho. Angie, ¿qué es lo último? Buenas tardes, mire, aquí precisamente frente a la sede de la fiscalía hay un grupo de personas, familiares, amigos, allegados de víctimas de conductores borrachos. Todos ellos han salido en un acto simbólico para preguntarle a las autoridades qué es lo que está pasando en Colombia, que pese a que hay una ley que regula a este tipo de conductores, ellos continúan saliendo, manejando borrachos y quedándose en libertad. Recordemos que hace 20 días un conductor precisamente recibió casa por cárcel y es que según medicina legal, escuchen esta cifra, en los últimos 10 años la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito es del 13,26%, una de las más altas. Esta es la historia. Todos ellos tienen una historia en común. Algunos de sus familiares o conocidos perdió la vida por la imprudencia de un conductor que sin medir las consecuencias mezcló la gasolina con el licor. Todos somos víctimas de lo que está pasando, de los asesinos ebrios, borrachos, que van con un arma, con llantas, un arma letales, que salen a divertirse y luego a matar gente. Y es que la accidentalidad vial en Colombia, según medicina legal, registra una de las tasas más altas de la última década. El año pasado, 10.200 personas murieron por accidentes de tránsito y cerca de 42.000 resultaron lesionados. Al parecer, el fenómeno continúa en aumento. En cierta forma puede significar el fracaso de las políticas que se vienen implementando, en tanto que el instituto no registra una reducción en este tipo de accidentalidad. A esto se suma que desde el mes de diciembre del año pasado, cuando se promulgó la ley que sanciona a los conductores borrachos hasta la fecha, se han impuesto más de 25.557 comparendos a conductores ebrios, pero solo han sido pagados 392. A pesar de que hay multas severas, pues simplemente no las pagan, van y sacan el vehículo de los pasos, pagan la inmovilización, pagan la grúa. Según las estadísticas, en el último año han sido sorprendidos conduciendo con grado 3 de alcohol, es decir, el máximo grado de alcoholemia, 8.288 personas. Las ciudades donde más se registra este fenómeno son Bogotá, Cali y Medellín. Y escuchen esta cifra que debería llamar la reflexión. El año pasado, 393 colombianos murieron como consecuencia de un conductor borracho. Y escuchen esta otra. En comparendos, por conductores que manejaban en grado de alcoholemia, 218 mil millones de pesos se les ha deuda al Estado. Información desde la Fiscalía General de la Nación, Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, gracias por el reporte. Buenas tardes. Esta madrugada en Bogotá, un peatón aparentemente borracho fue arrollado por un vehículo. El accidente se registró en la avenida Boyacá con la avenida Primero de Mayo, en donde el hombre, al parecer, fue arrollado por este carro blanco que resultó chocado por otro vehículo. El peatón, que quedó gravemente herido, fue trasladado en una ambulancia de la Secretaría de Salud a un centro asistencial de la capital.